Soy de esos que no son Suelta del selecto grupo que es muy bueno para sufrir Ahí me encuentro yo a raíz de que te fuiste Y aunque sobran los motivos para odiarte No consigo hacerme el fuerte, no es mi fuerte en el amor No puedo no quererte, sacarte de mi vida Cada escena que aparece que me besas, me acuerdo y más me pesa No puedo no llorarte, borrarte de mi vida Y aunque dije que esta noche se me olvida, son mentiras Y aunque pongo de mi parte el olvido, no lo miro, se me esconde Es muy duro resignarse cuando extraño Hasta las letras de tu nombre No puedo no quererte Sacarte de mi vida Cada escena que aparece que me besas, me acuerdo y más me pesa No puedo no llorarte, borrarte de mi vida Y aunque digo que esta noche se me olvida, son mentiras Y aunque pongo de mi parte el olvido, no lo miro, se me esconde Es muy duro resignarse cuando extraño Hasta las letras de tu nombre Es muy duro resignarse cuando extraño Hasta las letras de tu nombre Hasta las letras de tu nombre Y cuando extraño A la mamá